¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos! ¡Que comience la fiesta del fútbol en este partido de la fecha 10 pendiente! Antes de terminar la fase regular de la apertura 20-23, esta es la Sultana del Norte y este es el gigante de acero, la casa del club de fútbol Monterrey que le hace los honores al Santos de la Laguna en un duelo que pinta para ser un gran platillo para este miércoles por la noche y frente a Santos. ¡Que comience! ¡Como comience la fiesta! Arranca este partido pendiente de la fecha 10, el club de fútbol Monterrey ante Santos de la Laguna. ...que llegan muy bien de segunda línea, que pueden hacerte jugar al equipo, que tienen gol además, pisan área y marcan la diferencia, Ponchito sin duda es uno de ellos. Y es justo el que termina cobrando el córner, centro, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ...del Monterrey, llegó el artista, el emperador. ...el recién renovado de cabeza, le dice que sí al balón, la primera llegada, el primer disparo. Un poco de pausa, tocó algo complicado, pero la termina rescatando ahí Maxi, abriendo con Garza. César Garza deja con el Poncho que le puede pegar hacia una finta, sigue el Poncho González, deja con Funes Mori, ya dentro del área Funes. Funes le pega, balón desviado, será córner. ...la pausa, ¿no?, de Ponchito, porque la acción defensiva de Aquino y de Alan Cervantes era buena en la presión en ese borde del área. Aquí lo vemos, precisamente repetido, intenta buscar espacio para el disparo, no aparece, y luego en esta banda... ...de Monterrey. ¡Supérate! Estudia en la Universidad Pedro de Gante, preparatoria general y preparatoria técnica, así como 28 licenciaturas y 5 maestrías. Visita, triple W, ojo con este, ¡el disparo! ¡Fuera! ...estuvo cerca el segundo del Monterrey, Joao, Joao Rojas, hay un desvío, es Acevedo el que termina salvando, Joao Rojas la tuvo, pero apareció, hace, 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 Acevedo. Acá está la gran atajada que hace el portero de Santos. Es espectacular lo de Acevedo, una vez más, ¿no?, ahí en el mano a mano con Joao Rojas, lo imperdonable, es que con un trazo largo, un balón frontal, y cuando aparece un lapsus, un error individual tan grave como el de Emerson Rodríguez, esto lo manda todo por la borda, ¿no?, realmente. Es lo que estaba comentando recién, Marc, ver, obviamente, que... Acevedo, una vez más, ¿no?, ahí en el mano a mano con Joao Rojas. Y tiene esa cualidad de que Andrada puede generar desde el fondo una situación de gol, ya lo hemos visto muchas veces, te dejo. Con esta jugada, porque el balón filtrado para Emerson dentro del área, la marca es de bustos, Emerson busca opciones, le hace la pasada a Campos, que saca un centro. Pero termina repartiendo para Joao, Joao Rojas se enfrenta, Joao Rojas, ¿qué va a hacer? Joao Rojas busca el disparo, le pega. Pero termina pegando en Félix Torres, la hizo interesante Joao, ahora es Luis Romo, Romo a larga distancia. ¡Ya! Se animó Romo y me vino un flashback de algún clásico, Guille Franco. Qué interesante el movimiento de Gallardo por la espalda para generarle justamente a Rojas esa posibilidad. Lo que ya vimos de él en algún momento en León siendo campeón y también en América, pero creo que Alan Cervantes sigue lejos de ese punto alto que le vimos en algún momento. Ahí veíamos a Funes Mori en la banca que ya fue sustituido por Berterame, tiro de esquina para el Monterrey al corazón del área, ¡el remate! ¡Hace, hace! ¡Acevedo! Se levantó el Toro Guzmán, hace el cabezazo y cuando ya se había recostado ahí a su izquierda, Carlos Acevedo termina salvando y en la línea el Monterrey estuvo cerca del segundo. Dos, un frentazo. Habitualmente los centrales cabecean muy bien y no perdonan. En este caso Guzmán creo que tuvo la chance de poder hacer. Y aquí está moviendo la responsabilidad de lo que lo hacen normalmente. Estefan Medina dejando con Romo. Ahí está el tren Romo dejando con Gobea. Gobea con Maxi. Avanza Maxi. Sigue Maxi. La opción de Bustos prefiere sacar el centro cortito. Y después se pasó la pelota ahí entre Félix Torres y Gobea. ¡Uf! Lo bueno que está Acevedo. Por el proclamo del propio Romo. La pelota ya está en el área. Salió la sabandija. No se hablaron. Hay un jugador del Monterrey tirado. Harold Preciado dentro del área. Ahí está Harold tocando atrás con Emerson que le pega. ¡Saban! 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 ¡Dijandrada! ¡Salva el Monterrey en la mejor jugada, la más peligrosa que ha tenido Santos Laguna en el segundo tiempo! Todos estaban confundidos con hombres en el césped. Y ahí apareció Rodríguez y la gran atajada de Andrada. Sí, los pobres rayados están reclamando al árbitro lo de Guzmán. Pero es Andrada el que va a pegarle al Guzmán. Guzmán está solo para rechazar la pelota. Es Andrada el que lo termina golpeando. Gallardo, que es el dueño de esa banda izquierda y tiene esa facilidad, esa tendencia de venir hacia el centro como lo estamos viendo ahora el chésped. Por lo pronto ahí está Gallardo dejando con Govea. Govea que manda buscando a Maxi. Maxi dentro del área. ¡Maxi! ¡No pudo hacer un buen control! El emperador, el artista Maxi Mesa. El regreso de Dubán Vergara a la que fue su casa. Correcto, un Dubán Vergara que aún le queda préstamo seis meses más con este Santos. Que yo creo que ahí, Marc, sí le van a hacer efectivo lo de Dubán. O creo yo. Bueno, a ver, lo platicamos porque viene Maxi. A toda velocidad Maxi. Maxi para el Chespi. Acevedo. Le queda a Berterame de Zurda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Monterrey! ¡Berte, Berte, Berte, Berte! ¡Berte, Berte! ¡Está on fire! Tres partidos, tres goles, tres... Harold Preciado. Se da cuenta, repito y mejor hace el movimiento. Y ya está entonces Correa en la cancha. Gasta Bustos. ¡Qué bien también este Bustos dejando para Berte! ¡Berte, Berte, Berte! ¡Le pega! El balón está muy cruzado de parte del nueve... Hasta el veinticuatro le vino muy bien y lo percibe uno estando de aquí. Te dejo. Dubán Vergara a segundo palo. No llega el remate porque se levanta bien en zona defensiva. Germán Berterame puede venir la contra del Monterrey. Busca el tercero. Tres contra dos. La tiene Gallardo. Gallardo, Gallardo. Puede tocar en corto. Gallardo lo toca. Un poquito largo. Regresa el centro. Se equivocó Jesús Gallardo. El minó del tiempo justo para poder dar la pelota. Ni antes ni después. Porque si das antes le das la posibilidad al defensa de que uno marquen los dos. Pero si le das después te quedas en fuera de juego. Aquí lo vemos precisamente la acción. Sampo Paco, ahora nos cuentas cuántos días para regresar a este estadio. Centro a segundo palo de Dubán Vergara. Sale esa bandija con las dos manos y termina despejando. Parece que ahora sí va el tercero del Monterrey. Otra vez Gallardo. Otra vez para Garza. A quien toca muy cortito para el Chespi. Acevedo. El rebote y gol. ¡César Garza! ¡Gol! ¡César Garza! ¡Gol del Monterrey! Se juntaron los chamacos. Los canteranos. De la mano de Gallardo que tocó para el Chespi. El gran remate. Pero mejor la tajada de Acevedo. Y simplemente le dijo a César Garza. Estrénate en la primera división. Ahí está. 18 años. César Garza pone el 3 a 0 a favor del Monterrey. Y este es un gol que mata. Porque de esta no se levanta el Guerrero. Gol por México. Gol que beneficia a 100 damnificados por el Huracán Otis. Con kits de alimentos. Gracias a GNP Seguros. Que llega a un gran nivel a la liguilla. Son seis triunfos de los últimos siete partidos. Y vamos a ver cómo le va el sábado en la corregidora. ¡Ganó! ¡Gustó! ¡Y goleó! El club de fútbol Monterrey. Consigue las 3G. Y gana 3 por 0. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.